Ociel tiene 10 años y sueña con convertirse en boxeador profesional. Lamentablemente, desde el mes de enero, él y su familia recibieron un duro golpe. El pequeño Ociel fue diagnosticado con leucemia, un problema difícil de asimilar para su madre. El tratamiento que iba a recibir, cómo lo estaba recibiendo, cómo le explico, o sea, fueron muchas cosas que pues sí pasaron momentos muy difíciles. El venir hasta acá porque de la comunidad donde soy pues no hay transporte en que moverse. Ociel vive con sus papás en una localidad alejada en el estado de Durango y para acudir a su tratamiento en la clínica 71 del Seguro Social en Torreón, tarda hasta tres horas viajando en moto hasta la localidad de La Torreña, donde toma un camión hacia Gómez Palacio y toma otro para llegar al centro médico. Sin embargo, su ánimo no decae y pese a la adversidad tienen claro que su sueño es ser boxeador y conocer a su ídolo, Saúl el Canelo Álvarez. Mi costado, yo los guantes. Con el otro me gustaría conocerte. Este martes, Ociel cumplió 10 años, pero en lugar de festejar con sus amigos, viajó a Torreón a continuar con su tratamiento en la clínica, donde fue sorprendido por el grupo Cadena de Amigos, que le llevaron un pastel y le prometieron conseguirle el equipo para que comience a practicar. Y quién sabe, con el apoyo de la gente y las redes sociales, el sueño de conocer al Canelo también pueda cumplirse. Derrick Vaquera, Meganoticias.